Capacitores en serie y en paralelo Contenido Estudiar combinaciones de capacitores en serie Estudiar combinaciones de capacitores en paralelo Capacitor en un circuito Para el estudio de los circuitos eléctricos se utilizará una representación gráfica simplificada Que se conoce como diagrama del circuito Este diagrama usa símbolos de circuitos para presentar diversos elementos dentro de los circuitos Los símbolos están conectados entre sí mediante líneas rectas Que representan los alambres existentes entre los elementos del circuito El símbolo correspondiente al capacitor es un reflejo de la geometría del modelo más común Un par de placas paralelas La terminal positiva de la batería es el potencial más alto Y se representa mediante una línea vertical más larga Y se inserta un símbolo para el interruptor El cual permitirá el flujo de carga únicamente cuando esté cerrado Dos capacitores conectados como se muestra en la figura A Se conocen como combinaciones en paralelo de capacitores La figura B muestra un diagrama de circuito para estas combinaciones Las placas izquierdas de los capacitores se conectan a la terminal positiva de la batería Mediante un alambre conductor y debido a eso están con el mismo potencial eléctrico que la terminal positiva Del mismo modo las placas derechas se conectan a la terminal negativa Y por tanto están con el mismo potencial que la terminal negativa En consecuencia las diferencias de potenciales individuales a través de cada capacitor conectado en paralelo Son las mismas e iguales a la diferencia de potencial aplicada a través de la combinación Es decir, delta B es igual a delta B1 y es igual a delta B2 Donde delta B es el voltaje de la terminal de la batería Después de que la batería se une al circuito Los capacitores rápidamente alcanzan su carga máxima Sean las cargas máximas en los capacitores Q1 y Q2 La carga total almacenada por los dos capacitores es una suma de estas cargas Es decir, la carga total en los capacitores conectados en paralelo Es la suma de las cargas en los capacitores individuales Estos dos capacitores se pueden sustituir por un capacitor equivalente Que tenga una capacitancia C equivalente El efecto que este capacitor equivalente tiene sobre el circuito Debe ser exactamente el mismo que el efecto de la combinación de los capacitores individuales Es decir, el capacitor equivalente debe almacenar carga Q total Cuando se conecta a la batería La figura C muestra que el voltaje a través del capacitor equivalente Es la diferencia de potencial delta B Porque el capacitor equivalente se conecta directamente a través de los terminales de la batería Por lo tanto, para el capacitor equivalente se tendrá una diferencia de potencial delta B Como las diferencias de potencial en los capacitores individuales Es posible relacionar la carga de cada capacitor con el voltaje de la fuente Y la capacitancia de ellos Entonces, como la carga total Q es la C equivalente por la diferencia de potencial Y esta Q total es la suma de las cargas Se reemplaza la expresión de Q1 y Q2 Luego se cancela la diferencia de potencial Que es la misma sobre el capacitor equivalente Y sobre los capacitores individuales Así, la C equivalente es la suma de las capacitancias Este resultado se extiende Si en el circuito se agrega más capacitores Siendo N el número de capacitores agregado A manera de ejemplo, para la combinación de capacitores en paralelo Se tienen dos capacitores C1 y C2 Inicialmente sin carga Se conectan en paralelo con una fuente de voltaje Que genera una diferencia de potencial de 1 volt ¿Cuál es la carga final de cada capacitor? Para hallar las cargas de cada capacitor Se debe recordar que en paralelo La diferencia de potencial generado por la fuente Es el mismo sobre cada capacitor Entonces, la carga Q1 será el producto de la capacitancia 1 Por la diferencia de potencial Y la carga Q2 será el producto de la capacitancia 2 Por la diferencia de potencial ¿Y cuál es la carga total y la capacitancia equivalente? En paralelo, la carga total será la suma de las cargas individuales Y la capacitancia equivalente será la suma de las capacitantes Dos capacitores conectados como se muestra en la figura A Así como el diagrama de circuito equivalente de la figura B Se conocen como combinación en serie de capacitores La placa izquierda del capacitor 1 y la placa derecha del capacitor 2 Están conectadas a las terminales de la batería Como resultado, todas las placas derechas tienen una carga menos Q Y las izquierdas con una carga Q Por lo tanto, las cargas de los capacitores conectados en serie son iguales Donde Q es la carga que se movió entre un alambre Y la placa exterior conectada de uno de los capacitores La figura A muestra la diferencia de potencial delta B A través de la combinación Este se divide entre los dos capacitores En donde la diferencia de potencial 1 y la diferencia de potencial 2 Son las diferencias de potencial sobre cada capacitor respectivamente En general, la diferencia de potencial total Aplicada a cualquier cantidad de capacitores conectados en serie Es la suma de las diferencias de potencial presentes Entre cada uno de los capacitores individuales Suponga que el simple capacitor individual equivalente de la figura C Ejerce un efecto idéntico sobre el circuito Que la combinación en serie cuando está conectado a la batería Una vez que está totalmente cargado El capacitor equivalente deberá tener una carga igual a menos Q En su placa derecha y una carga de Q en su placa izquierda Al aplicar la definición de capacitancia al circuito de la figura C Se obtiene que la C equivalente es la carga total sobre la diferencia de potencial Usando la expresión de voltaje Y sustituir en esta expresión la diferencia de potencial Y su relación con la capacitancia equivalente Además de reemplazar las expresiones individuales De las diferencias de potencial sobre cada capacitor Se puede cancelar a ambos lados de la expresión la carga Que es la misma en todo el circuito Así se obtiene que en serie El inverso de la capacitancia equivalente Es igual a la suma algebraica De los inversos de las capacitancias individuales Y la capacitancia equivalente de una combinación en serie Siempre es menor que cualquiera de las capacitancias individuales Incluidas en la combinación A manera de ejemplo Para la combinación de capacitores en serie Se tienen dos capacitores C1 y C2 Inicialmente sin carga Se conectan en serie con una fuente de voltaje Que genera una diferencia de potencial 1 volt ¿Cuál es la diferencia de potencial en cada capacitor? Para hallar la diferencia de potencial Se puede usar el circuito de la capacitancia equivalente Se halla la capacitancia equivalente Y luego se halla la carga total Como es un circuito en serie La carga es la misma en cada capacitor Usando la expresión que relaciona esta carga Con la capacitancia y el voltaje Se halla la diferencia de potencial del primer capacitor Y luego se halla la diferencia de potencial del segundo capacitor Observe que la suma de voltaje a través de los dos capacitores Da el valor de diferencia de potencial entregado por la fuente de voltaje ¿Qué aprendimos hoy? Se estudió combinaciones de capacitores en serie Y se estudió combinaciones de capacitores en paralelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!